Estamos de vuelta en nuestro debate agrícola, vamos a seguir hablando de agricultura y esta noche en la mesa la verdad es que tenemos profesionales que han estado en el campo, que llevan toda la vida trabajando en este maravilloso sector y vamos a volver de nuevo con Antonio Escobar. Antonio, muy buenas noches de nuevo. Buenas noches, Fernando. ¿Me escuchas, no? Perfectamente. Antonio, yo creo que llevan muchos años en el sector. ¿Cómo has visto crecer este sector desde su nacimiento? Bueno, me parece ilusionante y me parece maravilloso cómo está creciendo el sector. La verdad es que estamos en un momento álgido y si lo miras con perspectiva del pasado, está claro que el pasado es en la proyección del futuro. Y ahora mismo, ¿qué quieres que te diga? Es maravilloso. O sea, estamos en una posición magnífica para poder alcanzar el futuro como se merece un sector ya que lleva unos años, más de 50 años consolidados, ¿eh? Que esto no es un gigante con pies de barro, en absoluto. Efectivamente. Juanjo, tú también llevas muchos años. ¿Cómo has visto crecer este sector desde tu niñez, prácticamente? Yo estoy de acuerdo con Antonio. La verdad es que las explotaciones, los invernaderos, lo que es la estructura, lo que es las plantaciones, las variedades y todo, pues ha avanzado muchísimo. La verdad es que tenemos un sector de innovación y de investigación espectacular, que somos un referente, que no paran de visitarnos de muchísimos países y de muchísimos continentes porque somos un referente. La verdad es que aquí se hacen muy bien las cosas, pero te lo digo tanto en la plantación como en lo que es en el manipulado, como es la maquinaria, es que ya prácticamente hay Tecnova, son muchísimas empresas a las que hago referencia, pero bueno, las dejaré en el tintero, pero que no paran de investigar y de innovar para que el día a día en la agricultura sea más accesible. Es decir, que el agricultor, yo me acuerdo que antes íbamos cogiendo los tomates con cubos y sacábamos y los echábamos en caja en un carro y ahora va ya con el carro, y ahora va el carro en unos rieles en los cuales prácticamente no hacen ni esfuerzo ninguno los trabajadores y lógicamente pues también se vela por la seguridad de los trabajadores. Es decir, que ahora mismo el que está en una explotación agrícola puede estar tranquilo, tranquilo, de que en esa explotación agrícola, hablando ya de empresas muy grandes, reúne todas las condiciones y estamos, como ha dicho Antonio, en una situación espectacular. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis estado comentando, tanto Antonio como Juanjo, pero es cierto que estamos viendo cómo está evolucionando el modelo de agricultura en Almería. Al principio teníamos claro que la finca era un modelo familiar, de economía familiar, veíamos cómo las familias al final se dedicaban todas, se mezclaba la economía de la casa, se mezclaba la economía del invernadero y estamos viendo cómo está evolucionando a ser una industria totalmente tecnificada. Vemos cómo es cierto que ya muchas veces ya están las segundas y las terceras generaciones haciéndose cargo de estos invernaderos, pero es muy extraño que no hayan estudiado algo o tengan técnicos dentro de la finca que antes a lo mejor no se tenía. Entonces vemos una clara evolución hacia la tecnificación, hacia la innovación y sobre todo innovaciones que se puedan aplicar, porque es cierto que el invernadero ha cambiado mucho, pero vemos que ha cambiado en cuanto a eficiencia, vemos que somos más eficientes en cuanto a ventilación, en cuanto a riego, pero si vemos una foto de un invernadero hace mucho tiempo y un invernadero ahora es los materiales de construcción, vemos cómo se ha elevado la altura, pero seguimos teniendo el mismo modelo. Antonio, yo creo que después de todos los años que lleva trabajando por este sector, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de todo lo que ha evolucionado este sector? Bueno, totalmente de acuerdo con mi contertulio. O sea, estamos en un momento muy dulce para lanzar nuestro proyecto y seguir lanzando nuestro modelo y nuestro modelo es enormemente atractivo. Es decir, no la gente lo que va a pasar en nuestro invernadero. Nuestros invernaderos están destinados a una revolución digital en el que, ¿cómo decirte? Todos los problemas que ahora mismo estamos teniendo, que son problemas de toda la vida, que es la concentración de la oferta, que es la atomización de las familias, de las explotaciones, es que a partir de ahora vamos a entrar en una situación nueva en la que la cultura tiene que revolucionar a un sistema totalmente... Igual que hemos vivido en el plástico, la revolución del anenado y la revolución de la variedad de híbridas. En fin, hay un montón de revoluciones que... Y ahora estamos en una tecnológica que es la que nos va a llevar a un modelo... ¿Qué quieres que diga? Yo no estoy engreído ni quiero... soberbio, pero que nuestro modelo es un modelo imitable totalmente al resto del mundo. Es decir, que la gente tiene que... De hecho, se hace, ¿no? Se mira en el modelo... El modelo imbécil tiene que evolucionar y de hecho, se está evolucionando a una tecnología digital de un nivel que... Ya lo vamos a ir viendo. Efectivamente. Ojo, es que es impresionante el control biológico, absolutamente todo. Es que lo estamos viendo pasar por nuestros ojos, pero hay veces que no nos damos cuenta, yo creo. Pero mira, yo, haciendo referencia a lo que tú has comentado antes, hace un par de semanas tuvimos una reunión con la alcaldía, con Ramón de Roboniti. Un impresionante trabajo que está haciendo. No, no, no. Tiene una aplicación para el móvil, para empresas grandes. Y cada trabajador lleva su celular. Sale del hilo, donde está, y llega, y le dice que ha cogido cuatro cajas de tomates. Todo eso va al ordenador del jefe o del gerente o del encargado y sabe en qué momento, dónde está, qué ha cogido, qué no ha cogido, si es rentable, si es productivo, si no es productivo. Esa es la tecnología. Esa es la tecnología. Fíjate, ya con un móvil, con un móvil, que lo llevan los trabajadores y porque estamos hablando de tecnología aplicada ya a la agricultura. Y es eficiencia. Y eso va a ser. Pero eso, ¿quién lo puede hacer? Efectivamente, eso lo puede hacer empresas grandes que tienen, a partir de cinco, seis, siete hectáreas, porque yo conozco agricultores que lo tienen ya en sus propias explotaciones agrícolas. A lo mejor, como ha dicho Juan Luis, los relevos generacionales que pasan de padres a hijos, que tienen una hectárea, una hectárea y media, dos hectáreas, pues a lo mejor esa tecnología no se aplica, pero se aplica en otras tecnologías. Pero ya te digo, pero desde el principio, desde que los invernaderos se empezaron a construir con su estructura, eran todos planos. ¿Pero por qué se hacían planos? Por la escasez de agua. ¿Para que recogiera el agua y para que cayera el agua? Porque había carencia de agua. ¿Qué pasó? Que los investigadores dijeron, oye, pues vamos a hacer el raspo y amagado. ¿Para qué? Pues con unas canales para hacer una balsa y para recoger. Antes no se hacían ni balsa. Y ahora tú no paras de ver hoyo y hoyo y hoyo y hoyo haciendo balsa y cuanto más grande es mejor. ¿Para qué? Para que haya cuanta más recogida de agua, más. ¿Por qué? Pues porque tenemos un déficit hídrico. Efectivamente. Pues no paran de investigar. Pero lo mismo que estamos hablando en el propio invernadero, pues en el almacén es igual. Es que en los lineales, esto antes metía un tomate cherry, un tomate rojo, y ya cada lineal, ¿qué tengo? Tomate cherry, uno específico para el cherry. ¿Qué tengo? Tomate suelto, uno para el suelto. Pero es que hasta heladora, que es un tomate que nació hace 4 o 5 años, casi lo ha tenido. Pero es innovadora al 100%. ¿Por qué? Pues porque es que te tiran no sé cuántas fotografías por segundo, para ver la maduración, el verdor, incluso el grado brí que tiene el tomate. Si es que ya todo está digitalizado, informatizado, todo, todo, todo es, todo aplicado a la agricultura. Totalmente. De hecho, como estabais hablando, esto al final no llega a ser otra cosa, que es el big data. Que es los sensores que se meten dentro del invernadero que nos dan toda esta información que con nuestros ojos es probable que no podamos tener. Pero yo creo que el éxito que tienen todas estas tecnologías es sobre todo el análisis de estos datos. Porque muchas veces nos dan predicciones, nos dan recomendaciones, y como bien estabas diciendo, el uso del agua. Hay muchos sistemas de riego que hemos estado trayendo a la sección de innovación, que al final lo que te dicen es cuándo regar, cuándo dejar de regar, cuándo fertilizar, y lo que estamos haciendo con ello es no desperdiciar ni una gota de agua ni un poco de fertilizante, que ya sabemos lo caro que está y nuestro bolsillo no se lo puede permitir. Y no solo eso. La semana pasada el programa vino Diego Valera, el vicerrector de innovación de la Universidad de Almería, y nos contó un proyecto que ellos tenían, que era el gemelo digital. Pues lo que podían hacer es replicar el modelo del invernadero dentro de un sistema informático para hacer predicciones, para saber cuándo podían recoger, para saber cuándo iban a tener los kilos listos, para saber cuándo iban a poder cortar, para predecir enfermedades incluso. O sea, estamos llegando ya a un punto que la tecnificación es tal que ya no... Creo que el próximo paso es poder transportar toda esta información para que el cliente final sea el que sepa que no somos una huerta que hay detrás de una casa, que hay una persona arando su tierra, no. Aquí estamos en una industria y eso es lo que se tiene que pagar y ahí tenemos que luchar. Y un dato importante, que es la agricultura, de pasar de una agricultura familiar, como has dicho, en la cual tenías tu pequeña explotación y tal, y ha ido pasando de generación en generación, tenemos ya una agricultura profesional. Efectivamente. Es que tú ahora mismo vas a invernaderos que son auténticos escaparates para decir, madre mía, porque yo, es verdad que muchas veces me llaman incluso de Latinoamérica cuando vienen embajadores, cuando viene gente o cónsul que quieren venir a ver cuál es nuestro modelo agrícola y los llevo, pero no los llevo siempre a los mismos. Es decir, que tengo variedad de sitios, de ubicaciones y todos son profesionales, auténticos profesionales. En pantalla lo estamos viendo. Claro, pero es que date una cosa, mira, Fernando, es que el agricultor, no hace muchos años, llegaba, plantaba, cortaba cabezas, producía una sandía, un melón, terminaba en el mes de mayo, limpiaba tu finca, metías tu estiérco y esperaba la siguiente. No, ese modelo ya no existe. Ahora, plantas, ¿pero qué? Porque los invernaderos, las estructuras se han modernizado, los emparrillados son más altos, las perchas, el coste de producción es muy alto, pero lógicamente tú le estás sacando muchísima rentabilidad también. ¿Por qué? Porque si a cada mata de tomate o cada plantita que tú has puesto le sacas 15, 16 ramos de tomate, 17 ramos de tomate... Claro, efectivamente. Y si luego acompaña el precio, como hemos hablado anteriormente, pues ya te corona. Antonio, es que es impresionante, ¿verdad? Todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Bueno, es que, vamos a ver, yo estoy de acuerdo con Farid, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, pero es que, vamos a ver, aún siendo una agricultura familiar, y bueno, y no tan familiar, porque ahí llega un momento en que, por ejemplo, en el ejido estamos en 2,7 hectáreas por explotación, es decir, que no es moco de pavo, y si luego nos llevamos a los ciclos y estamos en 1,3, llegamos a una explotación, en fin, que no es... que está produciendo todo el año. Lo que quiero decir con eso es que la fortaleza de la explotación familiar es tal que es capaz de asumir nuevas tecnologías, como ha asumido el control biológico, la producción integrada, es decir, como ha asumido todas las revoluciones. Pero, el agricultor no es tonto, en el sentido de que no compra todas las mercancías que se le vende, compra aquello que ve que es útil en el rendimiento de su explotación. Entonces, hay muchas mañanas que cantan que su, bueno, que su producto se le echa a la raíz, que la hoja, que no sé cuánto y tal, y que si se la dice... No. Es decir, el agricultor ya llega un momento en que está lo suficientemente formado y es suficientemente profesional, como están diciendo mis compañeros, que ya lo que necesitan es una serie de aplicaciones que tengan su repercusión en la economía directa de su explotación. Es decir, que si yo implanto un sistema digital en el que me mide, yo que sé, el fenómeno, yo que sé, fenológico de nuestras producciones, que sea capaz de medir cuánto crece un pepino, cuánto crece un pimiento, cuándo es el momento de la recolección, los robots que se pueden poner para hacer una detección de plagas. O, por ejemplo, yo que sé, hay mil sistemas. Siempre que el agricultor vea que eso tiene una traducción a la producción, a la rentabilidad, el agricultor lo va a aplicar sin duda alguna. Nuestros agricultores están hechos a una revolución permanente y lo han venido demostrando permanentemente. Y eso es lo que nos espera en el futuro, para diferenciarnos de Marruecos, de Túnez, de todos los países estos que nos hacen la competencia. Yo creo que habéis sacado un tema bastante interesante y que yo personalmente sí es verdad que le tengo, ya no miedo, podría llegar a decir fobia, y es la pérdida de esa economía familiar que es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí. Nos estamos viendo ya determinados movimientos, fondos de inversión comprando. Juanjo, eso sería la ruina del campo. No, pero es que esto estamos abocados porque es verdad que ha habido años de muchísima dificultad, en lo cual yo también conozco muchachos y muchachas que han llegado y han tenido incluso la explotación de su padre y se han visto obligados a irse, pero ¿por qué? Pues por lo que hemos hablado anteriormente, cuando tú plantas y tú esperas sacar la máxima rentabilidad de cubrir costes y no cubres costes, pues puede durar un año, puede durar dos, pero el tercero ya abandona. ¿Qué es lo que pasa? Pues que es lo que ha dicho Antonio, como no tenga una explotación que supere las tres tareas en adelante, tiene muchísimas dificultades. Y los relevos internacionales no, porque ahora todo este año, como es un año bueno, que ha habido un precio aceptable y bastante razonable, y que tal, pues ya la gente se vuelve loca. No, 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 no. Hay que ver y hay que guardar. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que va a venir el año que viene. El agricultor, mira, hay dos sectores como el de la pesca y la agricultura, que los pescadores se tiran toda la noche faenando. ¿Y a cómo le pagan el pescado? En las lonjas. Eso lo estamos viendo diariamente. Y luego llega la pescadería, el pescadero, tal, le sube, le incrementa, le incrementa, le incrementa. Pero ¿quién es el que ha soportado todo? El señor que va en el barco. El barco, porque ha tenido que pagar a los dos o tres marineros que tiene, porque ha tenido que pagar el gasoil, porque ha tenido que pagar tal, tal. Y el que ha llegado con su móvil y dice, ¿cuántas cajas me llevo de pescado? Cuatro, venga, cuatro me las llevo y ya está, no he hecho nada más. Pero el que soporta todo el gasto, y el agricultor igual. El agricultor coge, ahora, ya están todos los agricultores preparando la campaña. Ya están viendo qué variedad voy a poner. Sí voy a cambiar, no voy a cambiar. Hablando con los técnicos de las comercializadoras, donde están, para ver si hay que cambiar o hay algún producto en el cual, oye, que exige el mercado, quiere la cooperativa venderlo, lo que sea. Y ya está pensando en el riesgo que va a asumir. ¿Por qué? Pues porque ya tiene que meter, bueno, tiene que desinfectar las tierras. Bien, de una forma o de otra. Tienen que comprar el plástico, si tienen que cambiarlo o no, tienen que cambiarlo, tal. O sea, luego tiene que llevarlo al vivero, porque ahora son muchas exigencias lo que se le exige al agricultor. Por el tema de la trazabilidad. Muchísimo. Desde que una planta la compra hasta que empiece a vender, se le exige mucho al agricultor. Y el agricultor no puede hacer más de lo que está haciendo. No puede. Porque todo lo que se le exige, no, no, todo lo que se le exige, por eso te estoy diciendo que son auténticos profesionales. Esto ya no es el agricultor de voy ahí, tengo ahí un invernaderillo y hago cuatro cosas. No, 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 el agricultor, ya te digo, son explotaciones que dan alegría ver. Y da gusto entrar y que llegue ahí. Sí, totalmente, Fernando. Además, yo estoy muy de acuerdo con lo que estabas diciendo, Juanjo. Vemos que la subida de costes no hace otra cosa que las explotaciones grandes, son las que al final el margen es un poco más reducido, pero pueden aguantar. Si tú tienes una finca muy pequeña y ese año tienes un problema, pues el año que viene, cuando a ti te toque, porque esto hay que decirlo, siempre el agricultor, hasta que no empieza a recoger, no ve dinero. Y si tú, esa temporada, has tenido una mala temporada, la siguiente, tienes que empezar a pagar las matas, las semillas, el abono, y hasta que no empiezas a recoger, pasa un tiempo. Esa es una inversión que tiene que hacer el agricultor. Las superficies más pequeñas son las que van a sufrir. También te digo que estamos viendo cómo está cambiando el modelo almeriense. Es cierto que cada vez son fincas más grandes, no es tanto la agricultura familiar, pero estamos viendo que también se está creando mucho empleo. Antes había un técnico por cada zona y era el técnico de una superficie enorme que iba a recomendar. Ahora vemos que las casas de semillas, que las casas de fertilizantes, que de control biológico, tienen sus técnicos y es por segmentación. O sea, que no hay un técnico para todo, sino estas zonas de este, estas zonas de este. Y lo que quiero decir es que al final salen empresas también que son más tecnológicas en cuanto al riego, en cuanto a la lectura de datos. Y todo esto lo que está haciendo es que estamos cambiando la economía familiar que había a una economía un poco más tecnificada. Efectivamente, yo creo que poco a poco vamos a ir cerrando el debate y nos estamos quedando sin tiempo. Antonio, de verdad, me gustaría, de todo lo que hemos hablado esta noche, ¿con qué mensaje nos deja? Bueno, estamos en una circunstancia verdaderamente para mí. Ojo que esto hay gente que lo interpreta de manera contraria o de manera distinta. Para mí estamos en un momento, aunque sea, pues yo que sé cómo decir, pero a costa de las cosas que nos están aconteciendo, la guerra de la guerra, el tema de la infancia y demás, los precios de los carburantes. Es verdad que los plásticos nos cuestan más, los productos nos cuestan más, pero más le cuesta a los marroquíes en su tierra y más le cuesta al marroquíes transportar sus productos hasta Centro Europa. Yo creo que, en mi opinión, vamos, yo creo que está claro que, aunque parezca mentira decir que las circunstancias son verdaderamente horribles, pero van a ser muy beneficiosas para nosotros. Efectivamente, yo estoy contigo, Tony. Los andeses producen energía y estos están muertos. Los marroquíes producen a base de manos de obra, pero luego tienen transporte, que ya sabemos cómo están las gasolinas y los controles, con lo cual, no es que estén muertos, pero están moribundos. Como decía la puerta al loro, que no estamos tan mal, hombre. Efectivamente, Antonio. Juan Luis. Pues yo, el último mensaje que me gustaría dar es que yo creo que la evolución de la agricultura almeriense, lo único que nos muestra es lo saludable que está. En realidad, hemos tenido una campaña que yo creo que ha sido bastante buena. Pensamos que la campaña que viene, esperemos que sea como mínimo como esta, y que la verdad que todos los empleos que crea la agricultura almeriense, creo que es digna de todo el agricultor y del esfuerzo que realiza. Yo, a ver, si coge el testigo luego Juanjo, yo lo dije que le iba a repetir todos los programas. De verdad, mantengamos por favor la rambla limpia, empieza a llegar el verano, empieza a llegar todo. Yo sé perfectamente que hemos hablado de las bonanzas del sector, de la importancia y de todo, de lo bien que lo hacen ustedes agricultores, pero aquí en este aspecto igual hay que mejorar un poco, ¿no, Juanjo? Yo sé que como concejal no lo va a hacer, pero siempre es bueno dejar un mensaje de tener el campo limpio. Mira, yo te voy a dar un detalle. Oye, hace muchísimos años que se viene reclamando la limpieza de Rambla Morales. Sí. ¿Vale? Incluso ha habido desbordamientos por causa del crecimiento de la maleza, porque no se ha actuado, etcétera, etcétera, etcétera. Y tanto los invernaderos como incluso el camping se vieron inundados. Recuerdo que cuando la consejera viene, Carmen Crespo, toma el cargo y viene al ayuntamiento, una de las peticiones que le hizo la alcalde era la limpieza de toda la Rambla. Son muchísimas Ramblas las que tenemos y se actúa sobre ellas. Me llama un agricultor una vez que se había limpiado y viene a ver la Rambla con todos los técnicos, etcétera, etcétera. Me dice, oye, Juanjo, si vais a visitar la Rambla, por favor, hacedlo en la parte de abajo. No la hagáis en la parte del puente porque ha venido alguien con una furgoneta y había tirado las perchas con los hilos. Tú imagínate, recién limpiado la Rambla, ya estábamos haciendo eso. Es decir, por culpa de uno o culpa de dos, muchas veces el campo representa o da una imagen que no es la correcta. Pero ¿por qué? Porque yo siempre lo digo y siempre te mando el mismo mensaje. Tú imagínate ese alemán o ese inglés o ese holandés que viene de turismo, que alquila su coche y va a conocer a la agricultura, se pasa y ve ese plástico en esa cuneta o ve ese trozo de tela que acaban de quitar de una banda de un invernadero y puesto en una cuneta. La imagen que se puede llevar es cuando estamos vendiendo, que tenemos, agricultura saludable, que somos la huerta de Europa, que nuestros productos son garantía, que no utilizamos fitosanitarios, que los productos que utilizamos guardan los plazos de seguridad, etc. Y cuando ven esa imagen dicen, madre mía. Se queda todo al suelo. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues que tenemos el inconveniente de las redes sociales. Claro. Eso se cuelga en un Instagram, en un Twitter, ¿verdad? Y lo está viendo medio mundo. Efectivamente. Y eso, como no entendamos que no beneficia en nada a la agricultura, no avanzará. Pues con ese mensaje yo creo que lo vamos a dejar. De verdad, Antonio, Juan Luis, Juanjo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí esta noche y de verdad a vos. De verdad y a ustedes por estar siempre ahí, de verdad, que ya van cuatro campañas agrícolas con ustedes y esperemos ya en breve, en la semana que viene, volveremos con más agricultura. Muy buenas noches, que tengan muy buena semana y sobre todo, que sean muy felices. Gracias.